¿Qué es lo que es, hermano? ¿Todo bien? ¿Reí para el tema? Claro, marico. Vamos a subir, man. De facto, nos está esperando hace rato, ¿no? Dale, pues. ¿Qué es lo que es, Fato, hermano? ¿Todo bien? Todo fino, hermano. Activado. Vamos a sacar el tema, pues. Aprender las máquinas. Está dicho. Esos botones ahí, puncha. ¿Puede qué es lo que tenemos, pues? Suelta un flow pesado ahí. Listo. Dale, pues. Suelta la pista. Entro un poco con un flow pesado que nadie ha demostrado. Cuando escuches esta mierda seguro quedas frustrado. Lo dejo viendo pa'l techo y con los billos empañado. Me monté en mi R15 y a todos le dije chao. Porto la jevita esa, la culona, la jefrao. No me vea, no me envíe, quita la cara asombrado. Siempre con los ojos rojos averigua si ando fachado. Como todo un buen cacique me presenta y digo jao. Subiendo la escalera de arriba se vio un bandón. Aquí ya escuchas la primera, no seré uno del montón. Porto el estilito fino, me comporto cual varón. Mi música está escalando, es de otra dimensión. Vengo como pesadilla, causándote escalofrío. Está subiendo la marea, eviten y calmen el lío. Que cuando entre a la cabina no podrán salir del río. Nosotros somos cristianos, coñetamos a los judíos. Ewenon en la cabina, de los mangos en la esquina. Mi música es de la buena, esto es pura vitamina. Somos enju, heredero de la gara y de la mina. No calmaré estos enfermos ni dándonos aspirina. Yo porto el estilo rela que destruye los samperos. Y al beta está armado y no nos parará ningún rapero. Yo soy como ese llanero que pa' soltarle mesmero. Proveniente de las minas, armados como un vaquero. Semillas pa' afuera, pa' sembrar lo que mesmera. Mientras me escribo un betica pa' matar que no coopera. Si mi lápiz no supiera que su flow no se batiera. Como putas en la disco bailando la zampableras. Cuando entrara la cabina no sonara tan bandera. Espera, que todavía no nos superan. Son los negros, son los henku que vacilan por acá. Proveniente de las minas, más bandera que alcatraz. Donde no existe la paz y donde tienes que guerrilla. Donde yo porto el flow que le gusta a todos. Como cárter, dale cuerda, directo desde el penjao. Y a veces en el penjao damos burda de achantao. Sacándole mina al beta, nos vamos hasta del lao. Y lo que son de ese combo de la vieja y de la nueva. Estoy cansado de esa mierda. Aquí sube el que mejor suena. Aquí sube el que mejor suena. Gía, vacilate de esa vaina. Sí, esa marico, ¿cómo sonó? Candeloso, ¿cierto? Fuego, sí. Si querés, vamos a meterle ocho y ocho pa' matar. ¿Y terminamos? No sé, si querés, le podemos meter un corito de vacilón. Dale pues, plomo. Voy. Fuego, dale pues. Voy, voy, escúchalo. Gía. Voy, 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 voy. Otra vez le meto fuerte, tú sabes, somos cintura. Asesinos liricales, demente en la escritura. Venimos cortando cuello, no creemos ni en locura. Cojan el carril derecho, los pondremos en cintura. Párate bien en la arena y tómate un vaso de avena. Que si no sientes mi ritmo, sentirás una condena. Tu zona será mi circo, tus payasos la verbena. Cuando se acabe esta pieza, bailarás cual macarena. Mientras me escribí este evento, estaba burdeladillao. Me acordé que el guadijo, pasa que un beck daquepao. Lo llamé y le dije, hermano, ya estaba todo montao. Así que cuádrate unas lucas que vamos a sacar queñao. Venimos de la mina, los mangos, tú sabes el gueto. No te pases de la raya o brincar al combo completo. No podrás subir de rango, te falta mucho sustento. Los encos suben de level, así que activo y atento. Corran rápido, que tráfico pesao. Va en el tren, muévete. Somos poco y padecemos como cien. Voy caminando, esto es compás, retumbao. Somos miles y en el tráfico pesao. Somos dos. Voy caminando, esto es compás, retumbao. Somos miles y en el tráfico pesao. Somos dos. Muévete, somos poco y padecemos como cien. Muévete, somos poco y padecemos como cien.